Muchísima tranquilidad, mucho trabajo, mucha ilusión y esperando que llegue el día en que los andaluces decidan cuál va a ser ese gobierno que va a estar cuatro años nuevamente rigiendo las políticas y en definitiva el futuro de ocho millones y medio de andaluces. En ese sentido, pues yo estoy muy tranquilo porque tengo esa sensación del deber cumplido. O sea, todo lo que nos comprometimos lo hemos puesto en marcha, hemos gobernado para ocho millones y medio de andaluces, no solamente para los que votaron a Ciudadanos y además pues hemos hecho las cosas bien, sinceramente. ¿Y por qué digo eso? Por los resultados, que no los digo yo. Mira, no es solamente tu hija, ¿ves? Al final también me llaman el mío. Es mi hermana, no es mi hija. Ahora hablamos con ella. Que como te decía, bueno, pues yo creo que hemos hecho las cosas de una forma muy sensata, muy ordenada, a pesar de una pandemia. Hoy Andalucía pues tira del empleo en España, del crecimiento económico. Somos un referente para todos los inversores que se fijan en España para invertir o antes nada más que se invertía en Madrid o en Barcelona o en Bilbao. Y ahora afortunadamente, bueno, pues están aquí porque las condiciones tanto de seguridad jurídica como de simplificación administrativa, como de competitividad fiscal, pues son una realidad. Y además de eso, pues una comunidad autónoma segura. El turismo ha tomado clara muestra cuando el COVID, durante el COVID, hemos sido la comunidad autónoma más segura de España, donde afortunadamente, por el trabajo que se ha hecho en la sanidad pública y también en otras áreas como la educación y las políticas sociales, pues la gente ha venido aquí con mucha confianza. Así que estoy muy tranquilo, muy ilusionado con que llegue el 19 de junio, porque estoy totalmente convencido de que evidentemente le vamos a dar la vuelta a las encuestas.